La arquidiócesis primada de México presentó la nueva imagen de Desde la Fe, la cual pretende incluir voces plurales en diferentes temas coyunturales, y las cuales no necesariamente coincidan con la visión católica. En conferencia de prensa, el cardenal Carlos Aguiarretes explicó que una de las misiones de la Iglesia católica es la de construir y conciliar, por lo que es necesario darle voz a las posturas enfrentadas para llegar al fondo de la polémica, esto mediante el debate propositivo con argumentos, no con descalificaciones, se trata de abrir un diálogo, de dar un espacio conveniente a todos. Nos parece que el electorado merece conocer el posicionamiento de todas las partes en temas determinados, dijo el cardenal. Por su parte, el director de Desde la Fe, Javier Rodríguez, explicó que en esta renovación se apostó por convertir la publicación a una revista, la cual será temática cada semana y para ello invitarán a diferentes personas para que escriban artículos de opinión. De hecho, es algo que ya hicieron en semanas anteriores con Margarita Zavala, Pedro Kumamoto, Marty Bates y esta semana con Beatriz Gutiérrez Müller. Pide civilidad en tema de desabasto de gasolina en la misma conferencia, el cardenal Aguiar. Retes dijo apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador RN su lucha contra el huachicol, pero le pidió que se tomen las medidas pertinentes para acabar con el desabasto lo más pronto posible. Y a los feligreses, les pidió civilidad al momento de formarse en las gasolineras ya que todos estamos viviendo los problemas por la falta de combustible.